¿Usted cuál cree que es el medio de transporte más utilizado por las personas para movilizarse en el Valle de Aburrá? Para mí el medio de transporte más utilizado en la ciudad de Medellín es el carro, sea particular o sea público. Y pues lo digo porque es lo que veo, veo mucho carro, yo tengo carro y veo mucha congestión en las vías, no sé, es lo que más veo, no veo tantas bicicletas, también veo muchas motos, pero aún así pienso que veo mucho más carros. Pues el que utiliza más la gente aquí común y corriente me parece que es el servicio particular, después las motos y ya el servicio público. Pues yo creo que son los buses, los buses que hagan su ruta ordinaria y bien hecha, porque el metro pues sí, el metro te lleva a ciertos lugares, perfecto, pero de ahí tienes que transportarte en otras cosas. Hoy en día la moto, pues desde mi concepto, pues creería yo que por la facilidad de moverse en cuanto a trancones, por ejemplo en uno en carro es más difícil llegar a un lugar de pronto a una hora pico, tipo 7 de la mañana, entonces llegaría más rápido en una moto. Pues para mí el metro y también busetas, hay muy buen transporte acá, acá en Medellín. Yo utilizo el metro, el tranvía, el alimentador y los metrocables así siempre, con un solo pasaje, y es elegante, no contamina y camino bastante también. Yo pienso que el más utilizado es el sistema metro, yo personalmente tengo una moto y la dejé parada porque es mejor ahora con tanto taco, tanto a contaminación, me parece que el metro es una opción muy buena para uno transportarse.